Como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca seguimos aquí en el fresquete arrancó acá un poquitito a refrescar estábamos tranquilos no es normal en esta época de tener nueve graditos a la noche ya empezamos a ver cómo nos calentamos que ponemos parafina gas que ponemos leñita que es más barato estamos todos en esa pequeño esa dicotomía vamos a ir con un pedido del gran fabián correa uno de los paribadres vamos a ir con una canción que se llama walkman walkman el intérprete papa negro no sé que alguna vez me suena esto en algún directo me lo han pedido vale bueno vamos a ver apagamos ahí agrandamos aquí y le damos por acuá la boliche bueno este estilo es suyo esto es chile puro esto es este funk mezclado con el este rap desde los tetas hasta varias bandas más que lo han hecho que ya saben a qué me refiero este este género es suyo el género lo manejan ustedes como anillo al dedo y esta banda me parece que no sé cuánto tiempo funcionó porque no 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 sé si tuvo la relevancia de los tetas o bandas que que yo conozco que se conocían a nivel en tv yo no sé si esta canción logró llegar ahí pero suena una producción increíble y con este toque no funky festivo disco con una voz ahí muy buena también es no no Vientos, ¿eh? Uy, sí, sí, un biquillito para todos Nos va a desventar, vamos Poneme el bueno ¡A gusto! ¡Buenas fiestas! ¿De quién no está la ley? ¡Vamos, Roberto! ¡Treme! ¡Qué divertido, loco! ¡Está con toda una cara de amargado! ¡Vamos! Salgo a la calle saltando Minovizando los surcos de la vereda Cruzo la calle y miro Para ambos lados, por si alguien me atropea ¡De mí no consta! Llevo en mi carro un esmal que refleja mi interior Llevo el ritmo Sin peso y sin un tropiezo No podría ser mejor Esta gente mezcla unas cosas que son muy difíciles De mezclar, digamos, porque Acá hay fans del más clásico Hay cosas del jazz Hay cosas, digamos, muy De Prince Del primera época Mucha elegancia Mezclada con una tirada de barras Muy elegante Con pequeños estiramientos Y una mu Una gran voz Una gran voz Este flaco Tremendo, eh Frey, presten atención Porque aquí esto es súper arreglado todo Cada corte Son 65 vientos Que te vienen y te despeinan Buenísimo La guata suena increíble Y recorre mis venas Y el camino es tortuoso Ella lo endereza Shikin's Mudah Enias pereza Vamos, chicos Vamos, chicos ¡Vámonos! 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 ¡Linda! ¡Vámonos! ¿Qué me trajiste? ¿Pastelito? Vale, vamos Venga, acá Le doy la tita De la tía hernida ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé cómo le da el dedo Ahí para cambiar frecuencias Qué buena canción, loco ¿Te parece? Pablo Iglesias Un político aquí Argentino Perdón, español La trae como la mueve ¡Vámonos! 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 ¡No me espalanea ¡Mi mamá! ¡Vámonos! Yo voy a buscar una terecita ¡Vámonos! ¡Arregla! ¡Por Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! este cuento está bueno porque digamos en lo que es la construcción de la canción es esos dos esos dos silencios que te meten porque hay muchísima información todo el tiempo en esta canción y te matan está muy bien producida porque hay muchísimos elementos aquí vientos bajo ahí creo que hay tumbadoras bueno hay scratching no sé 15-20 elementos y es muy difícil que todo quede tan compacto y tan bien separadito espectacular el cantante tiene una voz prodigia buenísimo para esto y tienen una onda esto haz una fiesta con este y no te va mal bajista slapeando esas cosas del slap clásico funkadelic y mezclado con varios elementos más modernos tremendo la canción ya la había escuchado alguna vez y me parece digamos un hito está buenísima está buenísima sobre todo por la producción muchísimos elementos y todo muy bien separadito gracias gente arrivederci y todo y todo y todo